¡Un juego de niños! ¡No! ¡Yo te vengaré, hermana bombilla! ¿Quién ha usado de parte? Soy el terror que aletea por la noche. Soy el pequeño patinete al final de la escalera de los villanos. Soy el pato... ¡Dunquil! ¡Se acabó el juego! Tengo que acortar mi presentación. ¿Qué te empieza? ¡El peligro! ¡Un gran día, Jaimito! ¿Manchas de mostaza o de ketchup? Mostaza, la otra parece sangre. Es que esta serie es tan rara. ¡Oh! ¿Qué? ¿El pato da Queen? ¿La mejor serie de todos los tiempos? Sí, eso sería cuando tú eras niño. Ese héroe ni vuela, ni lanza, ni aceles, ni nada. Ese héroe es Jim Starlin, un gran actor que hacía todas sus escenas de acción. Aunque se queda un poco tocado en las últimas temporadas. ¡No, no, no! ¡Sigue rodando! Pero eso le hacía ser aún más heroico. ¿Por qué no usaba gráficos por ordenados? Los verdaderos héroes no necesitan superefectos especiales ni precauciones de seguridad. Bien, ¿qué tal estoy? Recuerda, Jaimito, un héroe piensa con el corazón o no piensa nada, ¿verdad, Jaquín? Sí, empiezo.